Las acciones que lleva a cabo la Dirección Nacional de Control de Drogas en Baní para eliminar los puntos de drogas en esa zona. Este lunes, el jefe del Ejército habló de eso y anunció que dentro de su deber está apoyar estas iniciativas. Aparte de la situación de drogas, el Ejército es parte de la Seguridad Nacional y nosotros contribuimos en todas las actividades que tienen que ver con la seguridad. Y eso es parte de nuestro norte y estaríamos siempre contribuyendo, no solamente en Baní, sino en todo el país. Las intenciones que tenemos y las instrucciones que tenemos a los ministros es que en cada una de las provincias apoyemos todas las actividades que tienen que ver con la seguridad nacional, la seguridad per se, y tanto el nicotráfico como el macotráfico afecta a toda la seguridad. Nos somos parte de eso. Gracias. 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 Gracias.